¡Vale Calín! ¡Vale Calín! ¡Vale Calín! ¡Vale Calín! ¡Vale Calín! ¡Vale Calín! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Qué pasó Fede? ¿Cómo andamos? Dime... ¿No hay? A ver, déjame que te averiguo Dale, ya tengo eso ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Esturco! ¡Fuerte! ¡Chilo! ¡Soy atrás! ¡Soy tuyo! ¡Están probando! ¡Bien, Pichi! ¡Súperse! ¡Súperse! ¡Rápido arriba! ¡Vá! 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 ¡Tino! 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 ¡Vá abajo, Poli! ¡Vá abajo, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien pelado! ¡Vamos con la pelada, pelado! ¡Bien calido! ¡Vamos con la pelada, pelado! ¡Aowoo! ¡Bien calido! ¡Bien calido! ¡Come ko! ¡Bien calido! ¡Bien calido! ¡Bien calido! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que noanderas. nighteramon. No. no. No Estoy llamando y no me contesta. Yo justo también estoy filmando por eso no tengo fatto la llamada. Me quedan 5 minutos entre tiempo a ver que puedo hacer. Ok, dale. Ok, dale. Ok, dale. Renacri. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Síguense! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A jugar, a jugar, concha! ¡Buen año! ¡Buen año! ¡Gracias! 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 ¡Voguelven! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡A un carro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡A un carro! ¡A un carro! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esos gases! ¡Conte! ¡Conte! Vamos a la fara del centro, Rosánchez. ¡Conte! 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 ¡Gracias! 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 Campeón, 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 Campeón Campeón, Campeón Campeón, Campeón Campeón, Campeón, Campeón Campeón, Campeón ¡Gracias! 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 ¡Bien, Paquito! Enegro, enegro Nos vemos que va acá eh, feliz Vamos a la media después Venga, vale Vendi 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 Igual Vendi Que vende Vendi 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 ? ¡Bien, Paquito! ¡Borro! ¡Borro! ¡Es el más rápido, amor! ¡Cher! ¡Bien, Cherno! ¡Bien, fernado! ¡Bien, Cherno! ¡Bien, Cherno! ¡Bien, Cherno! ¡Bien, Cherno! ¡Bien, Cherno! ¡Está agrandado! ¡Está agrandado! ¡5 metros, boludo! ¡Un poco dentro, ponte, perdón! ¡No, basta! ¡Vamos tirado para la esquirita! ¡Está acabando la cancha! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Chole! ¡Se doble! ¡B entwickelt elismo en el mar! ¡Ven, Cariché! ¡Rasa! ¡Vamos, ídolo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.